A esta hora es noticia, la carta enviada por un grupo de 17 mujeres extraditables recluidas en la cárcel del Buen Pastor. En la carta dirigida a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes le piden intermediar en el marco de la paz total con el gobierno nacional para evitar sus extradiciones y pagar sus condenas relacionadas con narcotráfico en Colombia.